Y para el pueblo católico, viene con sentimiento, Misión Celestial. Música Alabemos al Santísimo Sacramento del altar. Y a María, concebida, sin pecado original. Y a María, concebida, sin pecado original. Música Nuestro cuerpo, sacrosanto, benignísimo Señor. Prenda sea, que nos una, hasta la eternidad. Prenda sea, que nos una, hasta la eternidad. Música Oh cristianos, que dulzura, haya el alma en visitar. A Jesús, que con ternura, nos da audiencia en el altar. A Jesús, que con ternura, nos da audiencia en el altar. Música Vuestro cuerpo, sacrosanto, es del cielo rico amor. Es de fuertes alimentos, es de débiles vigor. Es de fuertes alimentos, es de débiles vigor. El sentimiento de misión celestial. Música 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 Música